Según datos de la Secretaría de Salud, se reportan 491 nuevos casos confirmados en el estado al miércoles 11 de noviembre, para somar un total de 54.480 casos acumulados de COVID-19, además de que 39 personas perdieron la batalla, dejando como resultado 3.679 defunciones acumuladas por dicha enfermedad. En las últimas 24 horas se registraron 29 nuevos casos en la capital, dando como resultado 1.821 la cifra de contagios acumulados por coronavirus. En lo que respecta al número de fallecidos, se reporta un nuevo muerto, elevándose la cifra a 103 decesos acumulados en la ciudad. Se mencionan los informes de las autoridades sanitarias que hay en el estado 322 hospitalizados confirmados por la antecitada enfermedad, 29 pacientes estables, 232 graves y 61 entubados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García, informó Marcos Arellano.